La gira de Teletón llega a Santaní, el sábado 26 de septiembre a las 11 horas en el Polideportivo Municipal. Te esperamos para disfrutar en familia de un encuentro deportivo entre los Yacarruedas, Selección Nacional de Rugby en Silla de Ruedas y los Jóvenes de Colegios de Santaní. ¡Dale Santaní! Te esperamos el sábado 26 de septiembre en la gira de Teletón. La entrada es gratuita. ¡Dale Santaní! ¡Dale Paraguay!